Con felicidad de su mujer, salió seria ahí. Los alumnos y todos los chicos con Aldana, Juan, Natalia, Guido, Marina, Leo, Florencia, Ulises, Malena, la hija de Prada, Florencia, ¿no? Belén, pónganla siempre chicos, Odín, Veira y Nazareno y Natacha. Así arranca, ¿eh? Acá tenemos la parte de vestuario y la parte de duro. ¡No! ¿Por qué pasó? ¿La llevaste? No, 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 no. Ah, sí. ¿Estás bien? Dejá la pelotita, dejá la pelotita. Vayan a cambiarse y al gimnasio, por favor, vamos. Dejá la pelotita, dejá la pelotita, vamos. A cambiarse. Vayan a cambiarse, por favor. Necesitas cambiarte, igual vos te vas a ganar. Bueno, vamos yendo al gimnasio, entonces. Chicos, chicos. Les va a presentar el profesor. Chicos, por favor, presten. ¡Chicos! A ver si prestan atención. Ya está, la cortamos, Vida. Tengo que presentar al profesor, por favor, basta. ¿De qué se ríen? Bueno, les voy. Vida, no entendés cuando te hablo. ¿De qué se ríen? ¿Qué es lo que te causa gracia? Nada, me causa gracia de un chito. ¿Te causó gracia de un chito? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por la ruta? ¿Me escuchaste meterle la pelotita llena? ¡Está claro! ¡Está claro! ¡Meteré los huevos llenos ya! ¡Sigue partidos pelotudeces! ¿Está? ¿Ves este dedito, no? Bueno, cuando no tengas el dedito, no lo vas a ver. ¡No! ¡Carajo! ¿Quién carajo se está? ¡Y vos te quedas bien, pero tú! ¡Este es el huevo lleno! ¡Basta! ¡Basta de venirse! ¿Está claro? ¡Está! ¡Contente, carajo! ¡No! ¡Cuál es la alta, eh! ¡A ver si me dejan presentar al profesor ahora! Vení, pasa por acá, por favor. Le voy a presentar. Si me dejan, si están tranquilos, se los voy a presentar. ¿Está claro? Bueno, el señor es Claudio. Va a ser el profesor que va a reemplazar al maestro que se ha tomado un año de licencia. Vamos a hacer un trabajo acá en camelástica. Vamos a hacer ingreso lateral con giro, con extensión. Salto en extensión, perdón, con giro. Y bueno, vamos a ver quién va primero. Sé que hay algunos que... Bueno, vamos, arriba. ¡Qué linda la camelástica! ¡Vamos! ¡Bien, bien! A ver otro. Vamos, chicos. Mirá cómo sale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Guarda! A ver... ¡Vamos, viejo! ¡No, no! ¿Te estimaste? ¿Seguro? Bueno. ¿Seguro, no? Así arrancamos, ¿eh? Paren, paren, chicos. Un cachito. Vamos, viejo. ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! Vení, vení, vení No, no, una más No, 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 espera, espera Esperen, esperen No, no, bueno ¿Cómo te da más? Una más ¿Seguro que estás bien? Pero ¿qué pasó? Fijate que la cama elástica tiene unas guías Tratá de salticar y picar siempre en el medio Por favor, te pido Vamos, viejo ¡Vámonos! Muy bien, muy bien ¡No! ¡Qué barco! ¡Qué dolor, Marcelo! ¿Te lastimaste? ¿Te lastimaste, loco? ¿Te lastimaste? Vení, vení Sentado, hace fracciones Hacé fracciones ¿Estás bien? ¿Seguro? Vamos arriba Vení, vamos a tratar de quedarnos un ratito sentados Pero, pero No, sí Pero, pero Pero, pero Pero, pero Pero, pero ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? ¿Seguro? Sí Bueno, vamos a hacer una cosa Te vas a llegar ¿Verdad? Te sentaste Me higienizaste un poquito Te lavas la cara ¿Eh? Y vemos como Como sigue Lo sigo con los chicos Vení, 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 vení ¿Ajá, para allá? ¿Vos lo desayunaste? ¿Es alzño? ¿Cómo ayer? ¿Vos tenés alta médica? Andá, mojarte la cabeza De escucharlo ¿Eh? Por favor Vamos a hacer pique en el mini trampo Entramos a las barras Hacemos balanceo Descansamos Tres inferior en la otra barra Doy la vuelta Y izquierda Bueno, vamos Parece fácil, ¿eh? Siempre hay alguno que lo hace bien Bien, bien, salió Salió Bien, bien, bien Muy bien Otro pavo, hijo Mirá Me estás matando, hermano Te me estás matando Vamos a ir tranquilos allá en el grupo Chicos, me ayudan a llevarlo ahí Nos quedamos tranquilos un rato con Nazareno No, no, la nariz ¿Dónde te pegaste? Una más Una más No, no, no No, no, no No, no, no Mi responsabilidad es el Una más No, no, no Miren esto No, ya está No, no, no La cortamos La cortamos El que maneja la clase Soy yo Pero usted tuvo la punta Yo te dije que te quedes Tranquilito, papá ¿Eh? No 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 Muchachos Si yo les estoy diciendo Que él no puede seguir con la actividad Porque prefiero que se quede un tono Yo sé cuál es Se queda tranquilo La actividad la sigo manejando yo Muchachos Sentate allá Te pido ese favor No soy mala onda Te setás allá Yo me quedo tranquilo Y vos también te vas a quedar Tranquilo No 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 Vamos a comenzar ahora con una actividad bien Bien simple Una actividad de base Vamos a bajar los decibels Y la intensidad de los ejercicios Vamos a hacer Salto Eh, perdón Roll volado Salto en extensión Salto en extensión Recupero la fila Y sale otro Bien, bien En extensión Abriendo los brazos Bien, bien, bien Otra No, no Despacito Bien, bien 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 Vení, vení Vení Ya está Todo terminó Sí Seguro Miráme No, perdón No me estás cargando ¿Estás bien? Sí, estoy bien Vamos No, esto termina así Nos vamos a ir ahora No, sí, sí ¿A dónde? Yo sé dónde tienen que ir Te quedás tranquilito Te vas Te quedás sentado Yo sigo la actividad con los chicos No, no, no Ya está Ya está Me están enfermando No, chicos No, chicos No, chicos ¿Qué viste? Sáquelo Alguien se quiere Ahora para ir terminando Y terminar el día en paz Vamos a intentar hacer alguna actividad recreativa Y como para que ustedes también vayan terminando Dale, bro Vamos a hacer una largada libre Con un intermedio de tres títulos De a uno nos tiramos para no quedarnos arriba del otro Y salimos por aquella escalera Puede ser Primero las chicas Salimos por allá Vamos a hacer una de las chicas No pasa nada No, no, no No tenés nada Vamos a... Es agua, profe Déjelo ¿Sabe? No pasa nada Mirá Vamos a terminar el día en paz Como Nazareno no desayunó, por lo menos no hay riesgo de un corte de gestión, ¿eh? Nada malo le puede pasar a mí. Ahí va. ¡Yo! 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 ¡La pif! Se sentó, se sentó. ¡Arrá, agárralo! No, no, eso es, güey. ¿Te lastimaste, bebé? No, no, no. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, bueno. ¿Cómo que lo que se pone? Miren la nariz. Ya no vi la nariz, querido. Yo le estoy diciendo que no. Vos te quedás atando. No, yo está bien. No, no, no. Está todo bien. ¿Te metas? Sí, a Master, te metas. Está todo bien, vájole. ¡Todo bien, amarre, está todo bien! No sabe nadar, profe. No sabe nadar, profe. Muchachos, para atrás, déjalo tomar aire. ¿Estás bien, nene? No te tirás nunca más. ¿Y lo sacamos nosotros del agua? Claro, nosotros lo sacamos. Usted es ahogado, profe. Usted estaba dentro del agua. Ustedes están insistiendo en esto. ¿Estás bien? Pero casi es ahoga, usted le jodí. Claro, usted estuvo dentro del agua. ¿Están hablando en serio? Sí, me gusta. Querido, termina la clase acá. No, no, no. No, no, no. Se ahoga, profe. Se tiró encima. Se tiró encima No, no Arrágalo, arrágalo ¿Qué es el ojo? Chicos, chicos Chicos, se mata, casi se mata Se tiró encima Bueno, salgan a Nazareno, profesor Te pido por favor que poste Yo te estoy diciendo que te quedes Se tiró encima Escuchamos una cosita Escuchamos una cosita Es mi responsabilidad no escuchas No, para escuchar una cosita Los chicos son mi responsabilidad Te vienen a buscar a los chicos que están haciendo pelotudeces Escuchamos una cosa Me estás cargando Me pides en esa bolsa Es una locura esto Me parece que lo tuyo Aparte estás pelotudeando en el agua cuando tienen que estar los chicos No lo vas volviendo acá ¿Me escuchaste? No, yo te estoy hablando en serio Estás pelotudeando desde hoy La corbata No, no, no Primero no me toques No, primero no me toques Bueno, primero no me toques Está bien Bueno, no me toques Yo soy una persona Lo que yo no permito es que me faltes el respeto delante de todos los chicos No, el respeto me lo estás faltando vos porque viniste a pelotudear, loco Eso es una falta de respeto Pero este chico es el que no está funcionando bien Pero este chico no está funcionando bien Lo estás haciendo golpear Encima estás pelotudeando en el agua ¿Me estás hablando en serio? ¿Pero cómo no te voy a hablar en serio? ¿Estás nadando con los pibes en vez de tener que andar haciendo la... No me toques, no me toques Pero no, por favor No, yo te estoy haciendo No, no, no Para que te voy a decir Para que te voy a decir Para que te voy a decir No, una cosita No, te escucho, blancos ¿Cómo nada? Me estás mojando el sangre Para que se me acude para Virgo Max Es una cosa Virgo Max Para que se me acude para Virgo Max Tranquilicete 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 que es una cosa para Virgo Max Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo que es una joda para videomatch, escuchame una cosa, no te hagas problema, Nazareno está bien, ellos no son alumnos, son actores, yo no siempre soy actor, para todo esto tuvimos una cómplice, era quien fue, tu mujer. ¡Qué momento! ¿Cómo querés que me tranquilices? Te entiendo, acá tenés la cámara, decí lo que quieras a Marcelo. Marcelo, con todos los problemas que hay fue lo mejor que me pasó en estos últimos tiempos. De cuerpo está bien, de la cabeza me parece que me parece un poco igualmente. ¡Bravo! Entregamos lo mejor, llegó envíos y mensajería a pedido ya, quédate en casa, te llevamos lo que sea.